Es que Jorge, eso lo veo mal, lo veo mal, usted no tiene por qué coger, no, que es que, usted no se puede dejar volver de Paula, la vaina no se va a decirme, presta atención de lo que te estoy diciendo, presta atención, ah, como tú vas a, ella va a ir ahí, Jorge, peñame la moto, y tú le vas a dar la plata así, ah, olvídate ese cuento Jorge, pero no hay libertad, o sea, todo lo que ella tiene que hacer tiene que llamarte a ti, no, no, olvídate ese viaje, es que ella me tiene que llamar, yo soy el papá, ya yo le di los 300 manito, ya me dijo que me la sacaba el sábado, yo no sé cómo iré, dónde va a sacar plata ella, ella lo saca, lo mismo hizo conmigo aquí, que ganó el año, y me jodió con 50 mil pesos, olvídate ese viaje, Jorge, te parece el papá de uno ahí también, ché, olvídate ese viaje, la vaina como son, que como son, porque no le reclaman a ella, que allá estaba con el otro marion, yo en la casa, ella dormía, ya yo, ya yo, ya yo, ya estaba, matándole, a mi hijo, olvídate ese 가서, eso a ti no te interesa, ya yo llamé a la mamá, y la mamá ya viene por ahí, porque yo le dije que la callera, ella, yo la mandé para la casa, porque ella está bueno, olvídate ese viaje, pero dile a ella, ella, la moto la tengo yo, y yo no puedo hacer na', ya deja que me la saque, yo la necesito, déjame dar este tiempo, ya, adame ya, a mí me vale si la moto ella te dio las motos, te dio las llaves, a mí me da las llaves porque el que aparece en la moto como dueño soy yo a mí no me interesa, es más si quieres te doy la plata yo hice negocio contigo, se va a dañar amistad yo hice negocio contigo, yo no hice negocio contigo porque la bota, porque la bota, déjase por patina porque la bota, porque le gusta la plata este negocio fue con él, yo no hice negocio contigo fíjate, vamos a esperar a que venga Maru y pensé la última vez que tú me coges la plata así, es Maru, dame la llave dame la llave, dame la llave, dame la llave y la plata, no tengo que ver, arregla que con ella no, pero yo te doy la llave cuando ya me entregue la plata, manito, porque si no, ¿qué estamos haciendo? yo hice negocio fue con ella, amistad amistad y negocio en negocio que me pague como quiera en especie manito, pero espécie en trabajo, espécie en trabajo aca, se habla de maluja, ese es Maru, aca, se le llama me llame el dolor a Maruja, aca, Paula y Paula esta conmigo aca, Paula lo esta contigo y yo no la dejé contigo ya tu te la contigo odella, miera, miera, miera... y ahora que quiera que me llame ahora salió que le pegó la moto a él y 35,000 pesos aC, Paula por que no tiene que hacer eso aca, supo de no llamaste, tuvo que no llame a ella ahora, por que ahora mismo, que me estoy dando cuenta que esté que yo le estoy diciendo que yo la pueda trabajar conmigo que me vaya como sea no hay que tener que preguntar maruja o bebé paula puede empeñar la moto por qué me va a tener esta moto a mí si pablo es menor de edad y Siempre la gente tiene que tomar alcance De verdad, la verdad es que Paula me está desesperando Paula Andrea no sé qué le pasa Y ella sabe que pone Nicola ahora, yo no sé Ya va Nicol pesita ya porque... Yo tengo que arragar la moto a ti pero él no Me tenía aquí, pero antes que tú llegaras me estaba agarrando aquí Dame esa moto, dame esa moto Pero si, y la moto... Yo le puedo hablar como... Y voy a perder yo, y voy a perder los 300 Ella está haciendo un pendejo Ella está haciendo un pendejo Mejor está jodido Dame la llave entonces que tú pierdes, tú verás si pierdes o no No, 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 no No, no, no Tú eres irresponsable Jorge La mitad se va a acabar por esa vaina No, no, ya veo un computador de punta Ese computador es mío